Una intensa movilización de policías municipales y estatales ocasionó el reporte de una supuesta invasión a un predio ubicado en la calle 67 por 70 de la colonia Sebastián Molas de Ticimini. Según se pudo averiguar, de pronto llegó el señor Lorenzo Cucul Pacheco, quien anteriormente cedió los derechos a Dick de la Cruz Rodríguez y ahora lo quiere recuperar con un documento que le expidió el excomisario Manuel Arceo Balán el 18 de noviembre, es decir, hace apenas un mes. Se sabe que Cucul Pacheco y de la Cruz Rodríguez vivieron en unión libre hace algunos años, posteriormente se separaron y decidieron dividir sus bienes. Al masculino se le quedó una casa ubicada en Cozumel Quintana Roo y a la mujer el terreno y la casa en proceso de construcción en un acuerdo mutuo firmado ante notario público. Hace pocos meses la dueña decidió venderlo y no adquirió una pareja conformada por Manuel Francisco Melgar López y Lidia Reinalda Sosa López, los que se sorprendieron al enterarse de que una persona llegó con unos albañiles a iniciar la construcción de una barda. Debido a lo anterior, el afectado solicitó la presencia de la policía y acreditó la legal propiedad de este predio, del cual el excomisario expidió un documento a menos de un mes de ser sustituido en el cargo en elección el pasado domingo. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.